y damos inicio al evento de cumpleaños y arrancamos cabote va a comenzar esta fiesta desde bueno aquí invitando ya para que vengan al directo y por supuesto también saluditos ahí a nuestros amigos que están ya pendientes de este reventón nuevamente un evento con combo cucatleco y combo cafeteros del sabor y la famosa bailarina la reina del baile yajaira saluditos Oscar Escobar y también al doctor Cornejo que está viéndonos también por supuesto a todos los que van a venir al directo María Palacios también ya conectada y para todos los productores del canal de Estado 503 salvadoreños del campo pues va a comenzar su presentación el combo cucatleco desde la plaza libertad hasta la flecha mira Don Pablito ya comienza a mover el esqueleto la cadera la cintura Don Pablito oiga la cintura la cintura la cintura la cintura la cintura la cadera la cadera la cadera para arriba para arriba para abajo para abajo jaja ahí está el movimiento ya con jacaira y combo cucatleco y por supuesto aquí tenemos miren aquí tenemos aquí blanquita la coco vamos la libertad también ahí y por supuesto a invitarlos para que se vengan a comer la rica sopa de pata y a disfrutar de este show en vivo desde nuestro lindo departamento de la paz del rosario de la paz cantón la flecha o desvío de la flecha en el municipio del rosario de la paz departamento de la paz en nuestro lindo el salvador señores así que ya todo está listo y por supuesto acá también ya combo cafecero de sabor mira ahí está rodrigo ya con todo juanjito con la eh listo listo ahí con su coca y ruido ahí también ahí ahí está también por supuesto Oscar Oscar Hernández bueno perdón es que fuimos por eso digo Oscar Hernández acá este don José Hernández ahí está con la urinuela ahí está don Marcelo Pérez ahí está con la famosa con la con la famosa la percocha ahí está Esteban Cidrián con la chanchona y por supuesto el maestro Oscar Hernández ahí también con el sacamón mágico ahí estamos ahí estamos y por supuesto Dando 506 mi hermano ahí está el camarón así que ya estamos listos para este reventón vea así que ahí nos dice combo Bucatleco a ver a qué hora comienza la fiesta verdad vamos mano a mano verdad una canción combo Bucatleco una canción combo con los cafeteros del sabor para que baile y lo goce dice Oscar Escobar que le diga a Yajaira que está bien guapa gracias gracias así que hola ¡Gracias! Música 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 Música